Vamos a cambiar de tema. ¿Día ajustada en transporte público? Si es así, esta nota le interesa. El Consejo Estatal lo decide, y así lo decidió el Consejo Estatal, de que haya un aumento entre un peso y uno cincuenta. Un peso es para los que no tienen clima, y uno cincuenta para los que tienen clima. Esta fue la declaración del secretario de Movilidad, Narciso Oropés Andrade, en la cual, como ya escuchó, dio a conocer que habrá un aumento en los precios del pasaje, todo a partir de febrero, es decir, de la próxima semana. En palabras simples, si usted pagaba nueve cincuenta en las vans de las rutas urbanas estándar, ahora pagará diez pesos con cincuenta centavos, y si lo hacía en las unidades que cuentan con aire acondicionado, ahora pagará once pesos. Que en realidad van a ser dos pesos, dicen que van a ser unos cincuenta, pero en el transporte, cuando subes, tú das ahorita nueve cincuenta con una moneda de diez, y no te regresan los cincuenta centavos de cambio. Eso es sabido por todos. Entonces, ahora el pasaje real que te van a cobrar en la copia van a ser de doce pesos. Mi opinión es que sí nos afectaría, bueno, a mí en especial como estudiante, porque pues, a veces nos dan el dinero exacto, y pues sí me afectaría, en mi opinión. Pero, ¿qué opina la población al respecto? Escuchemos. Lo anterior sin sumar todas las rutas suburbanas que atraviesan y trasladan usuarios, dentro y fuera de la ciudad, y cuyos precios dependen de factores como la distancia y el costo de los combustibles. Así que, es momento de que aliste su cartera, pues en febrero se viene el aumento para moverse hacia donde vaya. Con imágenes de Víctor Ruiz, informó Parujas Noticias, Gerardo Ayala.